José Antonio Gutiérrez Flores, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene maestría en Derecho Procesal Penal con orientación en juicios orales por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Y actualmente es doctorante por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde su línea de investigación es la justicia digital. Cuenta con diversos diplomados y certificados de estudios a nivel nacional e internacional, entre los que destacan los otorgados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido catedrático a nivel licenciatura y posgrado en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el Centro de Estudios Universitarios y es miembro del claustro académico en el Instituto de la Judicatura. Ha escrito y publicado diversos artículos en revistas y libros relacionados con el área del derecho, además de haber formado parte del Comité Científico de múltiples publicaciones editadas por el Poder Judicial del Estado y coautor de diversas iniciativas de reforma locales y nacionales. Es conductor del programa de televisión Tribunal a tu alcance que se transmite por el Canal 53 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su carrera judicial la ha realizado en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, desde escribiente hasta juez de primera instancia. Ocupó el cargo de Secretario General de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Asimismo, fungió como proyectista de la contradicción de criterios de donde derivó la primera jurisprudencia local. El 29 de enero de 2018 fue designado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado como consejero de la Judicatura, entrando en funciones el 16 de febrero de 2018. El Congreso local tomó la protesta de ley al licenciado José Antonio Gutiérrez Flores, siendo uno de los dos primeros consejeros designados como representantes del Poder Judicial ante el Consejo de la Judicatura por un periodo de tres años. Al cumplir su periodo, en el año 2021, fue ratificado para una nueva etapa, misma que concluye en febrero de 2024. Como consejero de la Judicatura, es presidente de la Comisión de Carrera Judicial, del Comité de Mejora Regulatoria y Criterios Relevantes y del Comité Consultivo de Visitas e Inspecciones, siendo además integrante del Comité Interinstitucional de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral, así como de las Comisiones de Administración y Disciplina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!